I feel the magic in the air tonight I'm shining brighter than me I'm the sky I'm begging baby Bienvenida a todas a mi canal y como pueden ver chicas en el titulo Hoy les traigo un arreglate conmigo o como yo me alisto chicas en la mañana Antes de ir a trabajar chicas Eso es muy sencillo lo que yo utilizo en la mañana Que todas las chicas que se quieren ver No se quieren ver tan de mascarada O simplemente Obvio que si tu vayas a trabajar mas o menos Donde hay muchas personas es bueno que te pongan Aunque sea un labial o un lápiz O algo chicas que no te vea Tan natural porque como te va Va a estar simplemente Comunicándote con personas No es buena que vean tu lado como muy Fachoso entonces chicas Esto es una colaboración con mi amiguita Ellie o Giel Como quieran su nombre En la cajita de información para que se vayan y se suscriban a su canal Entonces chicas lo que voy a hacer chicas Es un maquillaje super super sencillo O ustedes ya verán en el video más adelante chicas Pero entonces chicas también le quiero decir Que si quieren o les gusta Esa pollina como yo la llevo chicas Ya yo hice un videito Que se lo dejaré en la cajita de información también Como yo me corté mi pollina Si o simplemente Cuando yo me la Me la corté La deje la hacia Pero yo tengo una Installer que me la Más o menos cuando yo no tengo rápido Y no me hago mi rolito Aquelante lo que yo hago es Me pongo mi Que siempre se lo recomiendo Me pongo mi protector De cabello Y me hago mi Installer Y me la dejo así chicas Entonces chicas No voy a hablar mucho Porque ustedes saben que yo hablo bastante Entonces chicas Espero que les guste el video Y si te gusta chicas O quieren ver como yo me alisto Para ir a trabajar Quédate viendo el video Así que Vamos a comenzar Bye bye Hola chicas Vamos a comenzar con estas dos comestiqueras Que yo tengo Y estas son las que yo utilizo En el día En la mañana O el día siguiente Lo que yo hago es preparo O echo un colorcito O el color de labial Que yo quiera utilizar El día de mañana Un ejemplo Entonces chicas Yo tengo estas dos Porque no puedo a esa hora A las 6 de la mañana O 7 Preparármelo aquí en mi vanity O prender la luz De la habitación Si mi esposo Están durmiendo Entonces chicas Yo lo que yo hago es Que utilizo Lo maquillaje que yo tengo ahí Y lo voy a utilizar Para este video Entonces chicas Vamos a comenzar Yo lo voy a poner aquí Si lo ven que lo pongo ahí Es porque No quiero como que se me vaya A ligar con los demás Y chicas Vamos a comenzar Yo voy a comenzar Con esta Pons Le voy a colocar esta PON Esta PON Dice que tiene protector solar Y es para Dice crema aclarante Si con filtro UV Y es para piel normal A seca Entonces como yo tengo De normal a seca Vamos a decir En algunas áreas La tengo mojada Si miro para este lado Chicas Es porque Así más o menos Se me hace un poquito más fácil Entonces me muete al espejo Para aquí Y como pueden ver Yo no tengo muchas Imperfecciones Perdón Y lo voy a utilizar Este conector de L.I.G.O.R. Que dice HD High Definition Concilia Entonces voy a ponerlo En el área de la ojera Pues si tengo ojera Y para iluminar Esa parte Recuerden que como yo trabajo Con niños Y salgo el sol Utilice la PON Que tiene protector solar Y yo lo que hago Es esta chica Le pongo un ching así En algunas Donde yo me doy En esa parte Ahí chica Es porque tengo Como espinillas Que me han salido Ustedes saben chicas Lo que les quiero decir Entonces chica Yo con esta Beauty Blonder Ah, le va a decir Mi Este como que dice Que más iluminador Pero no tiene Como iluminador Ok, dice Rain I wanna know What do you feel It too Come on and tell me You love me Tell me You love me Like every night You make me blush What a rush So sixteen I got a crush Can I be your queen Could be your touch Pick me up You get me I got a hunch That you're all I need You got me In a trance I lost all my defense It only takes a glance Oh baby You know I'm more than chance A sweet and love romance The stars align and dance Feel the magic in the air Tonight We're shining brighter than me On the sky I'm begging baby Yeah, you know It's time Come on and tell me You love me Tell me You love me Never met a place Like you I'm holding on to everything You do I wanna know What do you feel It too Come on and tell me You love me Tell me You love me Like every night Like every night I can't forget when I met your brown eyes I was a wrecked I was a wrecked Total mess Oh my You were a lie In the night You saved me You made it right Now I'm back to life You got me in a trance I lost all my defense It only takes a glance Oh baby You know I'm more than chance A sweet and love romance The stars align and dance Feel the magic in the air Tonight We're shining brighter than me On the sky I'm begging baby You know I'm going to be